La TV se transforma todo el tiempo y junto a ella tú también. Por eso ahora encontrarás a Eureka en la TDT, el nuevo canal de capital para chicas y chicos de Bogotá. ¿No sabes qué es TDT? Su sigla significa Televisión Digital Terrestre. Es gratuita y de la más alta calidad. Relájate si tu televisor no tiene TDT. Solo necesitarás una antena o un decodificador. Instalarlos en tu TV y sintonizar la señal. Dile a un adulto que te ayude y descubre el poder para transformar tu mundo en Eureka, tu canal.